¿Quiénes son tus binomios, Ecuador? La defensa te trae este especial de las elecciones 2025. Hoy, Partido Sociedad Patriótica. Fundado en el 2002 por Lucio Gutiérrez como plataforma política personal, empezó siendo un movimiento de izquierda y posteriormente, hasta la actualidad, se define como movimiento de derecha. Este equipo para la papeleta de 2025 lo conforman Andrea González y Galo Moncayo. González es ingeniera en gestión tecnológica, mención medioambiente. Es accionista política y ambiental y ha desarrollado esa experiencia como directora de Eco Verde, una plataforma de comunicación ambiental. Su figura se hizo más visible por ser el binomio de Fernando Villavicencio y las bases de este lo acompañaron hasta poco antes de que se oficialice su candidatura. Luego se le bajaron del barco al notar que Andrea no estaba dejando cama para tanta gente. En el SRI, sus declaraciones de impuesto a la renta muestran valores de 2020-2021, 0 dólares, 2022-465 y 2023-251. Por parte de denuncias en Fiscalía, no registra denuncias en su contra. En el portal de Judicatura, no registra procesos. En la Superintendencia de Compañías, no tiene registros. Recuerda que tienes esta miniserie especial de los binomios completa en una lista de YouTube. El compañero de fórmula de González es el contraalmirante en servicio pasivo Galo Moncayo. Moncayo fue director de operaciones y jefe personal de la Armada. Dejó la institución en el 2005 y desde entonces se dedica a la asesoría en cuestiones de seguridad y aduaneras. En la plataforma del Cenecit, registra un título de licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Tecnológica América. En el SRI, sus declaraciones de impuesto a la renta muestran valores de 2020, 0 dólares, 2021-402, 2022-333 y 2023, 0 dólares. Por parte de denuncias en Fiscalía, no registra denuncias en su contra. En el portal de la Judicatura, en los últimos cuatro años, registra mayo de 2023, prescripción adquisitiva de dominio y junio de 2024, prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. En Contraloría, no registra declaraciones patrimoniales. En la superintendencia de compañía, se registra como administrador anterior en Distrito Soda, Boseli Corp, Gas Natural del Ecuador. ¿Te convencen estos candidatos? Cuéntanos en los comentarios si este es tu binomio.